El área de urbanismo retomará la construcción de viviendas en la zona más conocida como Casa de los Maestros, junto a la Avenida Vilches. En este momento, la empresa municipal Almería 21 está lista para lanzar la licitación del proyecto y dirección de obra. Según ha explicado el concejal de urbanismo Ramón Fernández Pacheco, el objetivo del ayuntamiento es facilitar e impulsar 40 pisos de protección oficial junto a la Plaza de Toros. Con esta promoción se van a sustituir las antiguas casas que fueron derribadas el pasado mes de marzo y que contaban con serios problemas estructurales. La Casa de los Maestros, los dos solares que han quedado en la Avenida Vilches después de la demolición de aquellos dos edificios que había en esa zona, Almería 21 va a sacar el concurso para la edificación de uno de ellos con intención de hacer viviendas protegidas a disposición de todos los almeneses tal y como se viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Porque creemos que se trata de una zona muy buena, una zona privilegiada de la ciudad y que sin duda serán muchos los almenenses que se beneficien de una actuación así por parte de Almería 21. Esta promoción de viviendas situada en una zona de gran atractivo para los demandantes de VPO será sin duda una de las más destacadas de las emprendidas por Almería 21.